Música Si te sientes deprimido, te invito a bailar tantito, verás que es muy divertido el trenecito, el trenecito Si te sientes deprimido, te invito a bailar tantito, verás que es muy divertido el trenecito, el trenecito ¿Quién maneja este trenecito? ¿Hasta dónde es su terminal? ¿Quién maneja este trenecito? ¿Hasta dónde es su terminal? Jesucristo es el maquinista y con su gracia nos lleva al cielo Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús ya pagó tu viaje dando su sangre en el madero Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús te regala el viaje si tú aceptas su salvación Música Si dicen que un santo triste no es más que un triste santo Pon ya tu cara de chiste, sonríe alegre un tanto cuanto ¿Y por dónde va el trenecito? ¿Y qué fuerza lo hace funcionar? ¿Y por dónde va el trenecito? ¿Y qué fuerza lo hace funcionar? Por la vía del amor divino, su fuerza el Espíritu Santo Por la vía del amor divino, su fuerza el Espíritu Santo Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús ya pagó tu viaje dando su sangre en el madero Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús te regala el viaje si tú aceptas su salvación Haciendo un trenecito, subiéndose al trenecito Haciendo un trenecito, subiéndose al trenecito Camina hacia adelante, siguiendo al de adelante Camina hacia adelante, siguiendo al de adelante Haciéndole cosquillitas, haciéndole cosquillitas Haciéndole cosquillitas, haciéndole cosquillo Brincando de a caballito, brincando de a caballito Brincando de a caballito, brincando de a caballito Volando como avioncito, volando como avioncito Volando como avioncito, volando como avioncito Haciéndose chaparrito, haciéndose chaparrito Haciéndose chaparrito, haciéndose chaparrón Poniéndose derechito, poniéndose derechito Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Y dando la media vuelta